Mira, lo primero que a mí, en lo personal, me emputece que la respuesta sea que la política es culpable. Yo soy profesor y militante hace 40 años de un partido. Y es la política la que permite enfrentar estas situaciones. Fíjate que la política del presidente Lagos creó el subsidio de cesantía. Antes no existía subsidio de cesantía. Parte importante de la derecha votó en contra de ese proyecto. Entonces, la solución es política. Y evidentemente que, por lo menos desde mi punto de vista, hay que ayudar a todo el mundo, pero particularmente a los más vulnerables, que son los trabajadores y los informales, donde estás tú. Ahora, ante tu pregunta de las AFP, si el Estado no se pone con lo necesario para que mensualmente tú sobrevivas con dignidad, vamos a tener entonces que sacar la plata, un porcentaje de las AFP. Porque termino, no hablo más, los dos mil millones de dólares del gobierno para gente como tú, esos dos mil millones divididos en los dos millones seiscientos mil, da seiscientos cincuenta mil pesos por persona. Para tres meses. Bueno, habría que duplicar en consecuencia otros dos mil, para llegar a un millón doscientos, que dividido por tres te da cuatrocientos mil mensuales. Pero la solución es política. Estableciendo prioridades. ¿A quién voy a favorecer primero a unos que a otros? Yo, sin pretender traducir lo que dijo Dagoberto, que lo dijo bastante claro, yo creo que también se refiere al hecho que uno espera buenas soluciones de la política, no malas soluciones de la política. Entonces, la espera de esas soluciones adecuadas de la política, porque tú ponías un ejemplo ahí, Francisco, pero también uno podría poner varios ejemplos de políticas que han sido malas. O sea, ahora que estamos nuevamente hablando del aval del Estado para un crédito, lo primero que se nos viene en la cabeza es el crédito con el aval del Estado, que a la larga, súper buena la intención, pero el resultado fue malo. Así es. Oye, y hay otro tema adicionado, que también se ve poco. Hay muchos programas sociales, hay más de cuatrocientos programas sociales, que salen todos los años mal evaluados también. Y está lleno de operadores políticos, sabemos que el Estado tiene mucha grasa, que también es un momento para que, ojalá, le exijamos al Estado hacer buena política. Y buena política es que esos recursos lleguen a la gente y no se queden atascados en el camino con operadores políticos. Y yo creo que la modernización del Estado, que yo sé que es algo que para muchos es un lujo que debiéramos ver en tiempos normales, es algo que también debiéramos trabajar en esta crisis. Le quiero preguntar a la senadora Rincon, a propósito de un tuit, jefe de bancada de senadores de C, en plaza, ministro Blumen, a transparentar todas las cifras de COVID-19 y pide al Senado concretar reunión institucional con mesa social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto de transparentar la información? ¿De qué manera no estaría siendo transparente el gobierno? Mira, hoy día veía, Claudio, cómo la Universidad de Chile subió a un portal, la Universidad de Concepción tiene otro para ir reportando los casos de COVID-19. Y creo que es fundamental tener la información, bajarla, que sea transparente desde el punto de vista del acceso de todas y de todos y que los casos se reporten. Nosotros tuvimos uno en Maule este fin de semana, en Romeral, una joven de 21 años que no se le hizo nunca el test, se le hizo post-mortem y era COVID-19, se expuso a la familia, a la comunidad, a los médicos. En fin, yo creo que va en esa línea. Ahora, un mensaje de todo lo que nos está pasando y para recoger un poco lo que dice Dabo Berto. Yo creo que tenemos que sacar lecciones de esta pandemia. Necesitamos un país distinto, un mundo distinto. Lo que vimos en Semana Santa de los helicópteros volando a segundas viviendas, de gente yendo al supermercado que tenían el COVID comprando, habla de un egoísmo y un país que no queremos. Y yo creo que la generosidad, el que tengamos más similitudes y menos diferencias, el que seamos más generosos, más empáticos con el otro, debiera ser la gran lección de esta pandemia y de lo que hemos vivido en nuestro país. Le quiero preguntar a José Gregorio, ¿usted está de acuerdo con esto de la falta de transparencia al manejo de la información por parte del gobierno? Mira, acá antes de echar a esto, estaba escuchando a Angus Deaton, esto de la videoconferencia, que era una conferencia que estaba dando en Princeton. Este es un problema mundial, de cómo son los datos que se están entregando con cuanta desagregación. Lo que nosotros necesitamos, y lo que uno escucha de los expertos, es que necesitan los datos muy granulares, porque eso es lo clave para poder decir dónde están ocurriendo los problemas, cómo nosotros podemos hacer chazabilidad, cómo pasan de una comunidad. Tráqueo. Hay muchísima granularidad, y eso falta. Hoy día yo veía los datos y empecé a preguntar. Dicen, hoy día hay menos test y hay menos contagiados, pero yo me preguntaba, pero los test de hoy día salen como en tres días después. Entonces, ¿cómo saber realmente tener toda esa base de datos que nos permita hacer mejor política? Yo creo que hay algo que está claro con esta crisis. En esto, que algunos lo digan, mira, abramos la economía, no importa que nos infectemos porque hay que salvarla. Yo creo que la mejor manera de destruir un país es no preocuparse del problema sanitario. Cuando se copan los hospitales, cuando vimos la escena en España, en Italia, desgarradoras, eso, si no hay responsabilidad. Y nosotros, sabiendo hoy día la creencia de otros países, sería destruir el país y la economía. Lo que está viviendo Nueva York, la prioridad número uno, son las personas y su salud. Pero también como país, yo creo que Jimena tiene un punto importante. Esta es una crisis en la que vamos a ir todos juntos, en la que nosotros no le vamos a toser a la cara a la gente. En la cual nosotros no vamos a salir con algún riesgo de infectar a otros. Y eso es lo que tenemos que aprender de esta crisis. Yo confío que estas cosas malas, como esta tragedia, salen cosas buenas. Yo creo que preocuparnos de gente como Agoberto, a mí me parece que es súper importante. Y lo vemos y lo vamos a ver durante la crisis. Lo estamos viviendo en el último tiempo. Y yo creo que deberíamos tener, a la salida de esto, un país con mucho más solidaridad y con menos estallismo. José Gregorio, Francisco Vidal, Senado de Rincón, Felipe Kass, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Si alguno de ustedes tiene algún trabajo... Hasta luego, Agoberto. Si alguno de ustedes tiene algún trabajo para Agoberto Maldonado, nosotros ponemos a disposición nuestra cuenta, nuestro correo electrónico, porque de esa manera también lo podríamos vincular. Un trabajo a lo mejor más estable para Agoberto Maldonado, a quien también le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias, Agoberto.